Con todos estos criterios, definimos un semáforo de riesgo epidemiológico por cantón, es decir, aquellos que tienen menor control de la epidemia y que tienen más demanda hospitalaria, que tienen un índice de transmisión más alto o un índice de contagio de positividad más alto, estarán en semáforo rojo y los que están en mejores condiciones estarán en semáforo verde. Esta semana, que es la peor semana de la pandemia, tenemos entonces el siguiente análisis. Básicamente lo que más nos interesa es evitar el congestionamiento de los hospitales y por lo tanto proteger la vida. Es verdad que esta variante es más leve, que produce menos casos de hospitalización, pero debido al alto número, una parte de ellos todavía están requiriendo atención hospitalaria general o de UCI. Y por eso es que queremos evitar que esto siga ocurriendo. Vemos también que las vacunas son efectivas, ¿no? No tenemos altos casos de mortalidad, la letalidad, es decir, la posibilidad de muerte de los hospitalizados es mucho menor que en los casos anteriores del año pasado. Y observamos que alrededor del 60% de los hospitalizados en UCI en las últimas semanas son personas que no tienen el esquema de vacunación, o alrededor del 70% no tienen ninguna vacuna o no tienen el esquema de inmunización completo. Siguiendo. En base de eso, hemos definido los riesgos por cantones. Lamentablemente, la mayor parte de los cantones del país están en semáforo rojo. Tenemos dos cantones con bajo riesgo, los cantones en el oriente que tienen menor capacidad de transmisión, no ha habido mucha presión. Y tenemos en este caso cantones que por el riesgo epidemiológico, ustedes pueden ver ahí, 15 cantones de mediano riesgo, que son Pucará, San Pedro de Huaca, Huamote, Payatanga, Penipe, Eloy, Alfaro, Quinindé, Río Verde, Olmedo, Huambolla, El Chaco, Loreto, Orellana, Ceballos y El Pan. Siguiente. Además de eso, hemos hecho un análisis de las coberturas de vacunación ajustada a la población escolar, que es la que menor cobertura tiene y la que, en este caso, tenemos la necesidad de definir criterios para el acceso presencial a la educación. Entonces, se han definido 11 cantones adicionales en riesgo medio, que son Gonzanamá, Mira, Puyango, Chilla, Pindal, Jaramijo, San Miguel de Urcuqui, Girón, Pimampiro, Cayambe y Santa Clara. Esta semaforización es un trabajo que estamos haciendo diariamente y que irá variando semanalmente, de tal manera que el resto de cantones corresponden al semáforo rojo. Esta definición regirá hasta el día viernes 21 y ese mismo día viernes será analizado nuevamente por el Ministerio de Salud y planteada cualquier cambio. Esperamos hacia mejorar los indicadores. Lo que queremos también es que las intervenciones sean más focalizadas en estos municipios, no tener intervenciones exhortos a nivel nacional, a todos por igual, y conforme las alcaldías, los GATS, vayan mejorando las condiciones, ir abriendo también las restricciones. Siguiente, para eso se plantean algunas acciones desde Salud Pública que hemos planteado al COE Nacional, que básicamente es mantener a nivel de los de alto riesgo un aforo y algunas restricciones mayores del 30%, en los de mediano riesgo del 50% y en los de bajo riesgo del 75%, considerando que cuando se elimine ya los niveles de riesgo, estos se ampliarán al 100%. En el caso de la educación preescolar, se recomienda suspender la atención a niños menores de 5 años porque no están vacunados y estamos observando que hay un riesgo de hospitalización en los casos de mediano y alto riesgo y mantener las actividades de acuerdo a los protocolos del Mineduque y el MIES en los municipios de Bajo Ville.